Música Luego de que la conductora Natasha Haidt denunciara a dos hombres de haberla violado, el colectivo actrices argentinas respaldó su acusación y decidió acompañarla en su reclamo de justicia, se terminó la asamblea de actrices argentinas, gracias Jazmín Stuart. Un grupo aparte dentro de él se ocupará de mi caso. Incluso de ustedes para estar en tribunales, que me apoyen más que nunca en encerrar a los violadores. De la ola de denuncias que hubo a raíz del caso de Telma Fardín contra Juan D'Artes, desde el colectivo de artistas reafirmaron sus opciones. Solidaridad con las colegas que denunciaron maltrato, abuso o violación. A través de un comunicado, explicaron, muchas compañeras fuimos y seguimos siendo amenazadas personal, mediática y judicialmente. Se busca desprestigiar a quienes luchamos por los derechos de las mujeres y diversidades sexuales. Ante todo intento de cortar nuestros lazos de solidaridad, respondemos más unidas que nunca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!